Año de 1900 y los que van a contar, murió Anastasio Pacheco, principal de Canatlán. El principio del enojo fue que Anastasio a la mala le reclamara a unos bueyes. Al señor Víctor Ayala, le dice Víctor Ayala, yo no soy tu robo a bueyes, yo tengo plata sellada en ese rial de los reyes. Decía Timoteo González, ¿qué le pasa compadito? El que con usted la quiera, conmigo amarra cortito. Le dice Víctor Ayala, compadre si usted lo mata, le doy un buey escogido y unas tres o cuatro vacas. Tomó la daga en la mano, se alzó la manga hasta arriba, porque le había prometido que por él daba la vida. Mujo Anastasio era hombre rico, era valiente, cual era un león, pero el más hombre muere a traición. Desde su esposa, también sus hijos, cuando le dieron esa razón, y fue un llorar sin consolación. Vuela, vuela palomita, parate en este árbol seco, a publicar la noticia, de ese Anastasio Pacheco. Mujo Anastasio, murió Anastasio, era hombre rico, era valiente, cual era un león, pero el más hombre muere a traición. Desde su esposa, también sus hijos, cuando le dieron esa razón, y fue un llorar sin consolación. Por una rencia vieja, se agarraron a balazo, las nietas de Camarena, y las nietas de Camarena, se agarraron a balazo. ¿Quién se podría imaginar, que las cosas revivieran? Si ya estaban olvidadas, qué desgracia que volviera. Fue por el año 28, Camarena, era el brazo del gobierno. Fue por el año 28, Camarena, era el brazo del gobierno. Cuando la guerra acabó, cabazos bajo del cerro, lo ven a Dios Camarena, lo tiró pa' el basurero. Cuando el rencor no se acaba, las venganzas son muy crueles. Se acabaron las familias, murieron hombres y mujeres. Así pasaron los años, sólo quedaban las nietas. Dos contra dos, frente a frente, pelearon en una fiesta. Cuarenta años de amargura, estallaron como un fuete. Los novios no lo creían, le dieron cita a la muerte. Recordando a los abuelos, alguien les contó la historia. A sus novias adoradas, las mandaron a la gloria. Te haré lejos de ti, prenda de mi alma. Sin verte, sin oírte y sin hablarte. A cada instante intentaré por olvidarte. Porque es un imposible nuestro amor. ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? No puedo borrar de mi alma esta pasión. No puedo borrar de mi alma esta pasión. Sin de que me olvides, tengo miedo. Mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo mis angustias soportar. Señor. No puedo dar. que sufre el pecho mío. ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión?